Hola, soy brigadista digital del Ministerio TIC. Desde el programa Compartel estamos ayudando a los damnificados por el invierno utilizando los telecentros como albergues. Estamos recorriendo el departamento del Atlántico, entre ellos visitaremos los municipios de Ponedera y también de Manatí. Un equipo de la Brigada Digital saldrá muy pronto a llevar ayudas. Síganos en las redes sociales del Ministerio.